Tercer libro de Nefi, capítulo 9, nombres de los doce discípulos nefitas, su bautismo, segunda visita de Jesucristo, el Hijo ora al Padre por sus discípulos, destino glorioso de los gentiles arrepentidos, condenación para los iniquos, versítelo 1. Y sucedió que cuando Jesús hubo ascendido al cielo, se dispersó la multitud, y todo hombre tomó a su esposa y sus hijos y volvió a su propia casa, y se divulgó inmediatamente entre el pueblo, antes que llegara la noche que la multitud había visto a Jesús, y que él había ejercitado su ministerio entre ellos, y que por la mañana otra vez se iba a mostrar a la multitud. Sí, y aún durante toda la noche se divulgaran las nuevas concerniente a Jesús, y a tal grado se esparcieron entre el pueblo, que hubo muchos, sí, un número extremadamente grande, que trabajaron afanosamente toda la noche para poder estar en la mañana siguiente en el paraje donde Jesús se iba a mostrar a la multitud. Y sucedió que por la mañana, cuando la multitud se había reunido, he aquí Nefi y su hermano, a quien él había resucitado de entre los muertos, y cuyo nombre era Temoteo, como también su hijo, cuyo nombre era Jonás, y también Matoní, y Matonías, su hermano, y Cumen, y Cumenoni, y Jeremías, y Semnón, y Jonás, y Cedesías, y Esaías, y estos eran los nombres de los discípulos que Jesús había escogido. Versículo 5. Y aconteció que avanzaran y se colocaran en medio de la multitud, y aquí tan grande era la multitud que hicieron que se dividieran en doce grupos, y los doce instruyeran a la multitud, y aquí hicieron que la multitud se arrodiase en el suelo, y orarse al Padre en el nombre de Jesús. Y los discípulos oraran también al Padre en el nombre de Jesús. Y aconteció que se levantaran y ministraran al pueblo. Versículo 10. Y cuando hubieran ministrado las mismas palabras que Jesús había hablado, sin variar en nada las palabras que Jesús había hablado, y aquí se arrodillaron de nuevo, y oraran al Padre en el nombre de Jesús, y oraran por lo que más deseaban, y su deseo era que le fuese dado el Espíritu Santo. Y cuando hubieran orado de ese modo, descendieron a la orilla del agua, y los siguió la multitud. Y sucedió que Nefi entró en el agua, y fue bautizado, y salió del agua, y empezó a bautizar, y bautizó a todos aquellos a quienes Jesús había escogido. Y aconteció que cuando todos fueran bautizados, y hubieran salido del agua, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego. Versículo 15. Y aquí fueron envueltos, cual si fuera por fuego, y descendió del cielo. Y la multitud la vio, y dio testimonio. Y descendieran ángeles del cielo, y les ministraran. Y sucedió que mientras los ángeles estaban ministrando, los discípulos de aquí Jesús llegó, y se puso en medio de ellos, y les ministró. Y aconteció que habló a la multitud, y mandó que se arrodillaran otra vez en el suelo, y que sus discípulos se arrodillasen también. Y sucedió que cuando todos se hubieran puesto de rodillas en el suelo, mandó a sus discípulos que orarse. Y aquí empezaron a orar, y oraron a Jesús, llamándolo su Señor y su Dios. Versículo 20. Y sucedió que Jesús se apartó de entre ellos, y se alejó de ellos un poco, y se inclinó a la tierra. Y dijo, Padre, gracias te doy, porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido. Y es por su creyente en mí, que los he escogido de entre el mundo. Padre, te ruego, que des el Espíritu Santo a todos los que creen en sus palabras. Padre, les ha dado el Espíritu Santo porque creen en mí, y ves que creen en mí, porque los oye, y oran a mí, y oran a mí porque estoy con ellos. Y ahora, Padre, te ruego por ellos, y también por todos aquellos que han de creer en sus palabras, para que creen en mí, para que yo sea en ellos como tu Padre eres en mí, para que seamos uno. Y aconteció que cuando Jesús hubo orado hacia el Padre, volvió a sus discípulos, y aquí continuaba orando a él sin cesar, y no multiplicaban muchas palabras, porque les era manifestado lo que debería suplicar, y estaban llenos de anhelo. Versículo 25. Y ocurrió que Jesús los bendijó, mientras les dirigían sus oraciones, y la sonrisa de su faz fue sobre ellos. Y los iluminó la luz, y de su semblante, y aquí estaban tan blancos como el semblante, y como los vestidos de Jesús. Y aquí su blancura excedía todo blancura, si no haber sobre la tierra cosa tan blanca como su blancura. Y Jesús les dijo, seguid orando, y ellos no cesaban de orar. Y otra vez se apartó de ellos y alejó un poco, y se inclinó a tierra. Y oró de nuevo al Padre, diciendo, Padre, te doy las gracias por haber purificado a los que he escogido por causa de su fe. Y ruego por ellos, y también por los que han de creer en sus palabras, para que sean purificados en mí, mediante la fe en sus palabras. Versículo 30, Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me has dado del mundo, a causa de su fe, para que sean purificados en mí, para que yo sea en ellos como tu Padre eres en mí, para que seamos uno, para que yo sea glorificado en ellos. Y cuando Jesús hubo hablado esas palabras, vino otra vez a sus discípulos. Y aquí oraba a él constantemente sin cesar. Y de nuevo él les sonrió. Y aquí estaban blancos aún como Jesús. Y aconteció que otra vez se alejó un poco, y oró al Padre. Y la lengua no puede expresar las palabras que oró, ni pueden ser escritas por hombre alguno las palabras que oró. Y la multitud oyó y le da testimonio, y se abrieron sus corazones, y comprendieron en sus corazones las palabras que él oró. No obstante tan grandes y maravillosas fueron las palabras que oró, que no pueden ser escritos, ni tampoco pueden el hombre expresarlas. Versículo 35. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar, volvió a sus discípulos y les dijo, jamás he visto fe tan grande entre todos los judíos. Por tanto, no puede mostrarles tan grandes milagros, por motivo de su incredulidad. En verdad os digo que no hay ninguno de ellos que haya visto cosas tan grandes como las que habéis visto vosotros, ni que haya oído tan grandes cosas como las que vosotros habéis oído. Y sucedió que mandó a la multitud, y también a sus discípulos, que dejasen de orar. Y les mandó que no cesara de orar en su corazón, y les mandó que se levantaran y se pusieran de pie. Y se levantaran y se pusieran de pie. Y sucedió que partió pan de nuevo y los bendijó, y dio de comer a sus discípulos. Y cuando hubieran comido, les mandó que partieran pan y dieran a la multitud. Y cuando hubieran dado a la multitud, les dio también vino para que bebiesen, y les mandó que dieran a la multitud. Ahora bien, ni los discípulos ni la multitud habían llevado pan y vino, pero verdaderamente les dio de comer pan y de beber vino también. Y les dijo, el que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma. Y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma. Y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. Versículo 45. Y cuando toda la multitud hubo comido y bebido, y aquí fueran llenos del Espíritu, y clamaran a una voz y dieran gloria a Jesús, a quien veían y oían. Y sucedió que cuando todos le hubieran dado gloria, Jesús les dijo, he aquí ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo, que es un resto de la casa de Israel. Os acordés que os hablé y dije que cuando se cumplieran las palabras de Isaías, y aquí están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñalas. Y en verdad, en verdad, os digo que cuando se cumplan, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, o casa de Israel. Y entonces los restos que estarán dispersados sobre la faz de la tierra serán recogidos del este y del oeste y del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento del Señor su Dios que los ha redimido. Versículo 50. Y el Padre me ha mandado que os dé esta tierra por herencia. Y os digo que si a los gentiles no se arrepienten después de la bendición que recibían, después que hayan dispersado a mi pueblo, entonces vosotros, que sois un resto de la casa de Jacob, iréis entre ellos. Y estaréis en medio de aquellos que serán muchos, y serán entre ellos como un león entre los animales del bosque, y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual si pasa por el medio, huella y despedaza, y nadie les puede librar. Tu mano se levantará sobre tu adversario, y todos tus enemigos serán talados. Y yo recogeré a mi pueblo como el hombre que junta sus cávilas en la era, porque haré a mi pueblo con el cual el Padre ha hecho convenio, si tu cuerno yo haré de hierro y tus uñas de bronce. Versículo 55. Y desmenuzará a muchos pueblos, y consagrará al Señor sus riquezas, y sus bienes al Señor de toda la tierra. Y aquí, que yo soy quien lo hago. Y sucederá, dice el Padre, que en aquel día la espada de mi justicia se cernará sobre ellos, y a menos que se arrepienten, caerá sobre ellos, dice el Padre. Sí, sobre todo a las naciones de los gentiles. Y acontecerá que estableceré a mi pueblo o casa de Israel. Y aquí estableceré a este pueblo, en esta tierra, para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob, vuestro Padre, y será una nueva Jerusalén. Y los poderes del cielo estarán entre los pueblos, sí, yo mismo estará en medio de vosotros. Y aquí yo soy aquel de quien Moisés habló, diciendo, El Señor vuestro Dios os levantará a una profeta de vuestros hermanos, semajante a mí. A él oiréis en todas las cosas que os digiere. Y sucederá que todo alma que no escuchará a esa profeta será desarraigado de entre el pueblo. En verdad os digo, sí, y todos los profetas de este Samuel y los que le siguen, cuantos han hablado, han testificado de mí. Y aquí vosotros sois los hijos de las profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y esto porque sois de los hijos del convenio. Versículo 65 Y después que hayas sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo, En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí. Y esta bendición a los gentiles lo hará más fuerte que todos. Por lo que dispersaran a mi pueblo, oh casa de Israel, y será un azote al pueblo de esa tierra. No obstante, si cuando hayan recibido la plenitud de mi evangelio, endurecen sus corazones en contra de mí, haré volver sus iniquidades sobre sus propias cabezas, dice el Padre. Y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo. Y aquí convenio que ellos de que los recogería en mi propia y debido tiempo, y que otra vez les daría por herencia la tierra de sus padres, que es la tierra de Jerusalén. Y para ellos es la tierra prometida para siempre, dice el Padre. Y sucederá que llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio. Y creerán en mí, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre. Versículo 70. Entonces levantarán la voz sus sentinelas y cantarán unánimas, porque verán ojo a ojo. Entonces los juntará de nuevo el Padre y les dará Jerusalén por tierra de su herencia. Entonces prorrumperán en gozo cantar juntamente lugares desolados de Jerusalén, porque el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación del Padre, y el Padre y yo somos uno. Entonces se realizará lo que está escrito. Despierta, despierta otra vez, y vístate de tu fortaleza oción. Vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incercunciso ni el mundo. Versículo 75. Sacúdate del polvo, levántate, toma asiento, oh Jerusalén, suéltate las ataduras de tu cuello, oh cautiva, hija de Sion. Porque así dice el Señor, os habéis vendido por nada, y sin dinero serás redimidos. En verdad, en verdad os digo, que los de mi pueblo conocerán mi nombre. Sí, en aquel día sabrán que yo soy el que hablo. Entonces dirán, cuán hermosas sobre las montañas son las pies del que trae buenas nuevas, que publican la paz, que les trae gratas nuevas del bien, que publican salvación, que dice a Sion, tu Dios reina. Entonces se oirán el pregón, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toques lo que es inmundo, salid de en medio de ella, se limpios los que lleváis los vasos del Señor. Versículo 80 Porque no saldrán con prisa, ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestro retroguardia. He aquí, mi siervo obrará prudentemente, será exaltada, y alabada, y puesto muy en alto. Así como muchos se admiran de ti, tan desfigurado era su aspecto, más que cualquier hombre, y su forma, más que los hijos de los hombres, así rociará él a muchas naciones. Entonces los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que no les había sido contada, y considerarán lo que no había oído. En verdad, en verdad os digo, que todas esas cosas ciertamente se verifican, tal como el Padre me lo ha mandado. 85 Entonces se cumplirá ese convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, y entonces Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo, y será la tierra de su herencia. Y de cierto, os digo, os doy una señal, para que sepáis la época en que están a punto de acontecer esas cosas, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, o casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos misión. Y aquí esto es lo que os daré por señal, porque en verdad os digo, que cuando se den a conocer a los gentiles estas cosas, que os declaro, y que más adelante os declararé de mí mismo, y por el poder del Espíritu Santo, que os será dado por el Padre, a fin de que ellos sepan acerca de ese pueblo, que es un resto de la casa de Jacob, y concerniente a ese pueblo mío, que será esparcido por ellos. En verdad, en verdad os digo, que cuando el Padre les haga saber esas cosas, y del Padre procedan de ellos a vosotros, porque es según la sabiduría del Padre, que se han establecido en esa tierra. Versículo 90. Y instruidos como pueblo libre por el poder del Padre, para que estas cosas procedan de ellos, a un resto de vuestra posteridad, a fin de que se cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pueblo o casa de Israel. Por tanto, cuando estas obras y las obras que desde ahora en adelante se hagan entre vosotros, proceden de los gentiles a vuestra posteridad, que digenera en la incredulidad por causa de la maldad, porque así conviene al Padre que proceda de los gentiles, para que muestra su poder a los gentiles, a fin de que estos, si no endurecen su corazón, se arrepientan y vengan a mí, y sean bautizados en mi nombre, y conozcan los verdaderos puntos de mi doctrina, para que sean contados entre los de mi pueblo o casa de Israel. Y cuando sucedan esas cosas, de modo que vuestra posteridad empieza a conocerlas, entonces les será por señal, para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar cumplimiento al convenio que ha hecho al pueblo, que es de la casa de Israel. Y cuando venga ese día, sucederá que los reyes cerrarán su boca, porque verán lo que no les había sido declarado, y consideran lo que no habían oído. Versículo 95. Porque en aquel día hará el Padre por mi causa una obra, que será una obra grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no la creyeran. Aún cuando un hombre se le declararé, mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano. Por tanto, no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. No obstante, yo lo sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Acontecerá, pues, que los que no creen en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que él lleva a los gentiles, y le otorgará el poder para que las lleva a los gentiles, se hará aún, como dijo Moisés, serán desarrollados de entre de mi pueblo, que son del convenio. Y los de mi pueblo, que son un resto de Jacob, estarán en medio de los gentiles, sí, en medio de ellos como león, entre los animales del bosque, y como cachorro de león, entre las manadas de ovejas, el cual, si pasa por el medio, huella y despedaza, y nadie las puede librar. Versículo 100. Su mano se levantará sobre sus adversarios, y todos sus enemigos serán talados. Sí, hay de los gentiles, a menos que se arrepienten, porque sucederá en aquel día, dice el Padre, que cortaré tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tu carros, y cortaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus plazas fuertes, y cortaré de tu tierra las hechacerías, y no tendrás más adivinos. Tus imágenes grabadas también cortaré, así como tus esculturas de en medio de ti, y nunca más adorarás la obra de tu mano, y arrancaré tus bosques de entre ti, y azolaré tus ciudades. Versículo 105. Y acontecerá que todas las mentiras, y falsedades, y envidias, y contiendas, y supercherías sacerdotales, y fornicaciones serán extripadas, porque sucederá, dice el Padre, que en aquel día talaré de entre mi pueblo a cualquier que no se arrepenta. Y venga mi Hijo amado, oh casa de Israel, y ejecutaré venganza y furor sobre ellos, así como sobre los paganos, tal como nunca ha llegado a sus oídos. ¡Gracias! Música 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 Música